Nos encontramos en estos momentos en la pista de motocross Big Duna ubicada aquí en terrenos de Yucalpetén en Progreso Yucatán donde pues pilotos progreseños principalmente realizan su entrenamiento de cara a la carrera de motocross Progreso 2019 que se realizará precisamente en este sitio los días 28 y 29 de este mes, de septiembre nos acercamos aquí para conocer un poquito más de las actividades que realizan de los entrenamientos que están efectuando en esta pista ubicada en Yucalpetén los pilotos progreseños desde temprano están entrenando para participar en esta justa deportiva tenemos aquí estamos aquí con Don Adolfo Maldonado Vásquez él es coordinador Don Adolfo pásale por aquí Don Adolfo buenas tardes amigos aquí estamos con Don Adolfo Maldonado Vásquez él es parte de este evento que se va a realizar aquí en terrenos de Yucalpetén buenas tardes buenas tardes amigo aquí estamos para servirle coméntanos un poquito de qué va a tratar esta actividad ahorita estamos en un entrenamiento de lo que es el deporte del motocross y estamos afinando algunos puntos para poder llevar a cabo una competencia el día 28 y 29 del presente mes ahorita es un entrenamiento le repito para ir viendo también los puntos finos de los detalles de la pista corregirlos y lo que pida dárselo y lo que no quitárselo para que quede a punto para el día del evento correcto nos comentabas previamente este evento pues no se ven muchos aquí en el puerto progreso han habido anteriormente pero digo para la época ahorita recientes de los pues de los primeros que se realizan digamos desgraciadamente ha bajado bastante lo que es este deporte de motocross el motocross lleva muchos años en Yucatán en progreso particularmente se han dado muchos eventos pero en los últimos años ha bajado mucho lo que son este tipo de eventos precisamente por su costo es bastante elevado y no permite estar haciéndolos todo el tiempo pero nos abocamos ahorita a la tarea con el entusiasmo que hay de varios muchachos de progreso que están participando como corredores y que están saliendo a diversas partes de la península pues como que nos toca que progreso también tenga una fecha y poder realizar este evento lo mejor posible como se merece el puerto de progreso y ahorita vemos que hay varios pilotos progreseños digo para nosotros no muy conocidos porque pues no es un deporte tan popular aquí en el puerto pero tiene sus aficionados definitivamente el motocross a diferencia de otros deportes por citar alguno un béisbol donde agarras tu pelota, tu bate y ahí te vas es muy costoso lo que es el equipo, la motocicleta entonces no hay tantos pilotos en este tipo de deporte no solamente aquí en Yucatán y en particular en progreso sino que en toda la república y a nivel mundial el motocross no es digamos de tanta cantidad sino de calidad del deporte ok, nos decías hace un momento ¿cuántos pilotos van a participar en este evento que se espera los días 28 y 29 de septiembre? hay una invitación abierta, no es un evento local se maneja como local porque estamos invitando pero participan todo el sureste los estados que conocemos, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla son los estados que tenemos ya, que los esperamos y calculamos sin estar lanzando las campanas al viento de 80 a 100 pilotos que con eso podíamos dar un bonito espectáculo tanto para que el público lo disfrute como también en lo deportivo muy bien, igual me comentabas por ejemplo algunos de los pilotos de progreso para que la gente que nos está viendo igual empiece a escucharlos y saber de ellos tú que sabes de esto, ¿quiénes son? pues tenemos el piloto que tiene más tiempo es Larry Flores que ya tiene varios años corriendo Gary Flores, perdón que ya tiene varios años corriendo está Carmelo está Kenny y hay otros más sus nombres jóvenes valores y este evento también nos ayuda a fomentar el deporte porque como decimos cuando hay una carrera empiezan a salir hasta debajo de la tierra cuando hay este evento un número de pilotos que ni te imaginas pero a un nivel más alto son pocos los que realmente han estado participando pero esperamos que en Campeche pues pudieran salir cuando menos unos 10 pilotos para este evento también tenemos por aquí a es David bueno, bueno no importa está ahí en el entrenamiento está ocupado bueno ¿qué más detalle nos puedes platicar? entonces de este evento vemos que igual desde temprano estuvieron acondicionando el terreno para dejarlo bien ¿qué más se está realizando previo al evento? bueno estamos en lo que es digamos el llevar a cabo este evento viendo patrocinadores viendo lo que son los permisos coordinando todo es un evento como ya hemos mencionado muchas veces de deporte extremo entonces requiere de mucha de mucha seguridad tanto por parte del piloto como por parte del público tenemos que tener ambulancia tenemos que contar con los servicios de baños ¿verdad? este hay una bolsa aproximadamente de 30 mil pesos en lo que es premiación ¿verdad? más todos los gastos que conllevan este evento este evento pudiera costarnos o costar el evento alrededor de 80 mil pesos ¿no? es un evento pues por consiguiente caro y sencilla de alguna manera ¿no? entonces este estamos afinando todos esos puntos y en particular te agradecemos esta entrevista ¿no? que pues no hay nada como los medios y la difusión para que el público venga a disfrutar es un evento familiar es un evento familiar donde no hay lucro donde se está promoviendo al deporte como verás acaba de acaba de parar de entrenar un niño estamos hablando de 9 años pero él ya en lo que es el motocross ya es un adulto se empieza a participar desde los 5 años o desde que puede subirse una motocicleta y hay competidores arriba de 60 años entonces este estamos pugnando porque porque esto por impulsar este deporte efectivamente muy bien pues ahí lo tienen amigos la invitación es para los días 28 y 29 de este mes de septiembre para que se vengan aquí a la pista Big Duna ubicada aquí en terrenos de Yucalpetem está muy fácil llegar ustedes agarran como para ir a Chelem agarran el puente de Yucalpetem bajando el puente de Yucalpetem avanzan dos cuadras exactamente y doblan la mano izquierda ahí va a estar el letrero donde dice la pista Big Duna de motocross donde actualmente están realizando sus entrenamientos estos vienen todos los fines de semana ¿verdad? normalmente se entrena los fines de semana también tenemos otra opción también se entrena en otra pista que tenemos en Mérida pues para para ir avanzando y no estar solo en una pista no entrenamos ciertos brincos ciertos saltos ciertas técnicas y en este por consiguiente otro tipo entonces combinamos ambas para que el piloto se vaya fogeando más ok bueno pues ya escucharon la invitación el comentario aquí de Don Adolfo todos están pues invitados a que vengan en estos días 28 y 29 de septiembre a disfrutar de este deporte extremo no muy común aquí en Progreso aunque hay varios progreseños lo practican desde hace años pero pues algo más que quieras agregar pues nuevamente darte las gracias porque sin ustedes no avanzamos ok pues muchas gracias y sigan a todos en la señal de Progreso hoy y gracias por compartir la transmisión conmigo